La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta del Espíritu Santo, fiesta de Pentecostés. Como bien lo dicen los hechos de los apóstoles, a los 50 días de la resurrección del Señor, celebramos esta fiesta. Comparto con ustedes la lectura del Evangelio de hoy. Está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costal. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Qué bueno, queridos hermanos, llegar a celebrar hoy, a los 50 días de la resurrección de Jesús, esta fiesta grande del Espíritu Santo. Con razón se ha dicho que con la fiesta del Espíritu Santo nace la Iglesia. Evidentemente, la Iglesia fue fundada por el Señor y fue fundamentada en los apóstoles. Pero realmente fue la fuerza del Espíritu de Dios la que la impulsó, la que lo animó. Y el texto del Evangelio que hemos escuchado hoy, nos presenta como tres regalos que da el Señor resucitado. En primer lugar, nos presenta la paz. Cuando Jesús se presenta ante sus discípulos que estaban reunidos y con las puertas trancadas por miedo a los judíos, aparece Jesús. Y el saludo es, la paz sea con ustedes. Y lo vuelve a repetir, la paz. Ese es el primer regalo, pudiéramos decir, que da Jesús. La paz, la paz que no es solamente ausencia de guerra, sino la paz es esa paz que sale del corazón, que da armonía, esa paz que evidentemente sólo el Espíritu puede dar. De tal manera que es como el primer regalo que el Señor da a sus discípulos. En segundo lugar, dice el texto, se llenaron de alegría al ver a Jesús. La alegría. Qué bueno, queridos hermanos, que nosotros los cristianos católicos nos distinguiéramos por la alegría, por el servicio, por mirar la vida de una manera positiva, en medio de las dificultades. Las dificultades no van a desaparecer. Pero evidentemente cuando las miramos con los ojos de Jesús, evidentemente que esas dificultades se hacen llevaderas. Y lo tercero que aparece en el texto, sopló sobre ellos y el Espíritu Santo les concedió a ellos la sabiduría. Viene el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, les dice. Y a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Es como el tercer regalo que da Jesús, su Espíritu Santo. Y al mismo tiempo ese Espíritu es el que da la capacidad para perdonar los pecados, que solamente, evidentemente, lo tenemos en los sacerdotes, los obispos. El Señor ha querido que a través de la Iglesia nosotros presentemos su amor. Que estos tres regalos, la paz, la alegría y el Espíritu de Dios, anime nuestra vida. Y que hoy vivamos plenamente la alegría de sentirnos inundados por la fuerza del Espíritu Santo. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.